A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Pelaez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 31 de mayo del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. A continuación les presentamos el informe técnico entregando algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestros informes técnicos diarios y antes de que comencemos les recordamos que visiten su plataforma informativa, allí van a poder estar enterados de todas las noticias e informes que diariamente están impactando los mercados. Antes de comenzar con nuestro informe también les queremos recordar que en la jornada del 31 de mayo se presentarían los rebalanceos del MSCI y el índice MSCI Call Cap. Retornamos a nuestro informe técnico diario con el índice MSCI Call Cap, que mantiene como zona de soporte los 1.390 puntos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes y que actualmente se ajusta a su EMA de 40 días. Y presenta como resistencia técnica los 1.452 puntos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. Para este periodo diario se mantiene un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Bancolombia Ordinaria que elaboró una vela envolvente de la jornada anterior y sigue conservando como soporte técnico los 34.500 pesos. Este nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este periodo. En cuanto a su zona de resistencia se mantiene los 37.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para este periodo de tiempo se conserva un movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá con una zona de soporte ubicada en los 27.500 pesos. Y un nivel de resistencia técnico cercano a los 28.400 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Celsia que mantiene como nivel de soporte los 4.200 pesos. Este nivel que vemos en esta zona ya muy cerca sube más de 40 días. Y como hemos señalado en los últimos informes mantiene como resistencia los 4.400 pesos. Recuerden que ese nivel técnico presenta una correlación positiva con su periodo semanal. Para este marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria con un soporte técnico ubicado en los 8.100 pesos. Y una resistencia ubicada en niveles de 8.550 pesos. Nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este periodo. En su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento bajista. La acción de Canacol con una zona de soporte ubicada en niveles de 12.000 pesos. Nivel que hemos resaltado en los últimos informes. Y que presenta una correlación positiva con su marco semanal. Y una resistencia para este periodo diario ubicada en los 14.500 pesos. Ante soporte técnico ahora sería una zona de resistencia. Para este marco de tiempo diario continúa con un movimiento bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria con un soporte técnico ubicado en los 15.200 pesos. Y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 16.400 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. Proseguimos nuestro informe técnico diario con la acción de Ecopetrol. Que no logra superar su resistencia ubicada en los 2.400 pesos. Este nivel que hemos resaltado en los dos últimos informes. Y un soporte técnico cercano a los 2.260 pesos. Algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa comienzan a ajustarse. O estarían ajustadas a niveles de sobrecompra. Para este marco de tiempo se mantiene un movimiento alcista. La acción de ETV que mantiene como zona de soporte niveles de 90 pesos. Y una resistencia cercana a los 110 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Energía Bogotá que continúa mostrando como zona de soporte los 2.430 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia cercana a los 2.650 pesos. En su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Olívar. Donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Se mantiene como zona de soporte en este periodo diario los 60.000 pesos. Y un nivel de resistencia técnico cercano a los 66.500 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento bajista. Proseguimos este informe técnico diario con la acción del Grupo Argos Ordinaria. Que sigue conservando como zona de resistencia los 16.600 pesos. Este nivel que hemos resaltado en los últimos informes. Y un soporte demarcado en los 16.000 pesos. Reiteramos como en los videos anteriores. Que el activo estaría tratando de configurar una formación triangular ascendente. Pero para ejecutarla debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. En la medida de lo posible con un incremento en el volumen de transacciones. Para este marco de tiempo se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria. Donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa. Su soporte permanece o continúa demarcado en los 34.000 pesos. Nivel que resaltábamos en nuestro último informe. En esta última jornada el activo elaboró una vela envolvente de la jornada anterior. Mantiene como resistencia los 37.300 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario permanece el movimiento bajista. La acción de ISA con un soporte técnico diario ubicado en niveles de 18.000 pesos. Nivel que hemos detallado en los últimos informes. Y mantiene como resistencia técnica para este marco de tiempo los 19.200 pesos. Para su periodo de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de BHI que mantiene como resistencia en este marco de tiempo niveles de 280 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte demarcado en los 254 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa con un movimiento alcista. La acción del Grupo Éxito con un soporte para este marco de tiempo ubicado en los 2.200 pesos. Y un nivel de resistencia cercano a los 2.300 pesos. Para este periodo de tiempo continúa un movimiento bajista. La acción de Mineros que conserva como nivel de soporte técnico los 3.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia cercana a los 3.380 pesos. Algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa continúan buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para este marco de tiempo se mantiene un movimiento alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 3.000 pesos. La acción del Grupo Nutresa que continúa en poder de la demanda. Su zona de resistencia en este marco de tiempo estaría ubicada en los 48.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría en su resistencia más cercana. En cuanto a su zona de soporte se mantiene en niveles de 40.000 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene su tendencia alcista. Índice de fuerza relativa estaría ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Pay que sigue mostrando un incremento relevante en su volumen de transacciones. Su resistencia en este marco de tiempo estaría ubicada en los 84.800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y mantiene como soporte técnico los 70.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría en su soporte más cercano. En su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa continúa ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval que mantiene como resistencia los 480 pesos. Ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. Y un soporte cercano a los 450 pesos. Nivel que hemos resaltado en los últimos informes. Para este periodo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia que sigue conservando como zona de soporte los 34.000 pesos. Y una resistencia cercana a los 36.200 pesos. Para este marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. Proseguimos el informe técnico diario con la acción de Preferencia Alcorfi colombiana. Que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada. Sigue conservando como soporte los 14.400 pesos. Y una resistencia demarcada en los 16.300 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alba vivienda que conserva como soporte los 21.000 pesos. Y una resistencia cercana a niveles de 23.400 pesos. Para este marco de tiempo diario se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Albuquerque con una zona de soporte en este marco de tiempo ubicada en los 11.500 pesos. Y una resistencia que permanece ubicada en los 13.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Albuquerque con una resistencia al grupo Sura. Que establece como zona de soporte los 23.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su HEMA de 40 días. En cuanto a su resistencia permanece demarcada en los 26.800 pesos. Este nivel que hemos destacado en los últimos informes para este marco de tiempo. Para su periodo diario se mantiene un movimiento alcista. La acción de Promigas donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra. Su resistencia en este periodo permanece en los 7.200 pesos. Nivel que hemos destacado en los últimos informes. Y un soporte cercano a los 6.500 pesos. Ya muy cerca a su HEMA de 40 días. Para este periodo diario continúa el movimiento alcista. Finalizamos este informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel. Que sigue conservando como resistencia los 10.300 pesos. Nivel que hemos resaltado en los últimos informes. Y un soporte cercano a los 9.000 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co. Bien. Gracias.